Primero, gracias por la invitación al evento. Le voy a contar un poco primero acerca de Imaction, después le voy a contar un poco de las herramientas, cómo diseñamos las herramientas, cuáles son open source, cuáles serán en el futuro. Luego le voy a mostrar una pequeña demostración de cómo implementamos esas herramientas en proyectos y luego un repaso por proyectos de impacto que hemos hecho. Sobre Imaction Labs, es una compañía fundada en 2018 en Buenos Aires, somos dos fundadores, Damian y yo. La empresa recibió financiamiento allá por el 2018 de parte del UNICEF Innovation Fund, un fondo de UNICEF que financiaba desarrollo de herramientas de código abierto para problemas de impacto relacionados con INIES. Ahí comenzamos a trabajar en un primer algoritmo de mapeo de asentamientos informales, donde ahí también entramos en relación justo ese mismo año con el BID y los comienzos de código para el desarrollo, subiendo nuestra primera herramienta, que la llamamos en su momento APLATAM, para lo que era mapeo de asentamientos informales en América Latina. Creo que sigue subida todavía al repositorio. Con ese financiamiento de UNICEF comenzamos a mapear diferentes países, mapeamos de manera de asentamientos informales en seis países. De ese año hasta aquí ya llevamos mapeado diez. Y comenzamos a aplicar estas herramientas de código abierto, no solo en lo que es desarrollo urbano y ciudades, sino también en lo que es agricultura. De manera tal de trabajar con clientes, tanto gubernamentales, banco de desarrollo, con ONG como con empresas de rubro agrícola. Puntualmente nos enfocamos en atacar los objetivos de desarrollo sostenible 1, 12, 11 y 13. Lo van a ver en los casos de impacto que te voy a contar. Este es el equipo. Somos un equipo de actualmente nueve personas. Intentamos tener diversidad dentro del equipo. El perfil en general es un perfil técnico, donde contratamos gente que venga más de las ciencias duras, ciencias exactas, y luego nosotros entrenamos en GIS para el desarrollo de las herramientas y la aplicación en clientes. La manera en la que trabajamos, y lo van a ver reflejado en cómo está desarrollada la herramienta, es partir de un conjunto de datos geospaciales. Pueden ser imágenes satelitales ópticas, de radar, nubes de punto LiDAR y otras fuentes. Por ejemplo, también hemos trabajado con imágenes de cámara GoPro y cámaras de seguridad. Luego se juntan esas imágenes con lo que se llama anotaciones, o datos de verdad de campo, para luego trabajar en lo que es la parte de cómputo, modelado, y el delivery de los resultados, ya sea integrado en un dashboard, integrado en un mapa, en un reporte, o como un sistema de alertas. Las librerías de código abierto que les vamos a mostrar, que les voy a mostrar durante esta presentación, intentan simplificar al extremo la parte de preprocesamiento y cómputo, y la parte de Deep Learning, para de ese modo poder concentrarnos a lo más importante, a nuestro juicio, que es entender qué problema vamos a resolver, si ese problema se puede resolver con los datos disponibles, y de esa manera poder simplificar el procesamiento de datos, para que la entrega al usuario final sea sencilla, y no esté atada a las dificultades de procesamiento de imágenes, armado de modelos de Machine Learning y demás. Entonces, la manera que tenemos de trabajar nosotros, y cómo interactuamos con los clientes, con los proyectos, es básicamente, depende mucho de la tecnificación del cliente, en algunos casos, si es un cliente interesado en consumir un mapa, un insight, un reporte en Excel, nosotros tenemos capas precalculadas, para lo que es agricultura, capas de áreas sembradas por tipo de cultivo, en Sudamérica, asociado a eso, el riesgo de inundabilidad, y es por, digamos, de rendimiento de cultivo, asociado a cada tipo de cultivo, soja, maíz, trigo y cebada, y para lo que llamamos Smart Cities, la parte de entender dónde están ubicadas las áreas informales de una ciudad, para dónde van a crecer, y entender si esas áreas informales son susceptibles de estar, o en el futuro, ser, digamos, parte de algún evento relacionado con el cambio climático, como puede ser una inundación, una inundación masiva, un deslizamiento de tierra, entonces, por ejemplo, le voy a mostrar más adelante un trabajo que hicimos en Honduras, donde mostramos para dónde podrían crecer los asentamientos, y si esas áreas son áreas cuya topografía y historial climático las hace susceptibles de que esas viviendas puedan correr riesgo. Estas capas son las que vienen precalculadas, pero lo que hacemos en general es, lo que los clientes quieren en general es juntar esas capas con lo que es su propia información, ya sea en agricultura, por ejemplo, para entender el tamaño de mercado, el potencial del mercado, como lo que es Smart Cities, entender para la planificación catastral de las ciudades, para dónde van a crecer, qué tipo de uso se les está dando a la tierra, y demás. Como les contaba, trabajamos en lo que es agricultura con empresas de insumos, empresas de tecnología, después trabajamos con ONG y bancos de desarrollo. Yendo a las herramientas, y a lo más interesante respecto a esta presentación, básicamente, asociado a lo que les contaba recién, pensamos nuestro producto en diferentes niveles de layers, donde lo más básico son las imágenes, pueden ser satelitales, drones, LiDAR, como les contaba recién. Y a partir de ahí, nosotros comenzamos a desarrollar herramientas modulares que permiten calcular insights que se pueden ir componiendo entre sí. Por ejemplo, un caso para agricultura puede ser el level 0, imágenes satelitales, el level 1, entender, armar un catastro de lotes, un catastro de parcelas, en función de la imagen satelital, el level 2, es a partir de las imágenes, y de los boundaries, entender, qué cultivo hay en ese lote, y luego entender, dentro de ese lote, si es susceptible de inundarse, si es susceptible de, tener una sequía, qué rendimiento tiene el cultivo, y demás, digamos, son capas de información que se van componiendo, para el caso de ciudades, puede ser, partiendo de la imagen, la delineación de los techos, entender, si corresponde a un asentamiento informal, y, el nivel más avanzado, entender, si es un asentamiento informal, que está creciendo. Mismo análisis estamos haciendo ahora, y publicamos un posteo, la semana pasada, respecto de, lo que son áreas, la evaluación de daño por incendio, y de áreas que más. Como para que se hagan una idea, de los tipos de trabajo que hemos hecho, en lo que es, asentamientos informales, llevamos mapeados, hacia mil kilómetros cuadrados, en Latinoamérica, con imágenes de alta resolución, en agricultura, 30 millones de hectáreas, y hemos hecho trabajos de alta precisión, como detectar paneles zonales en Uruguay, residenciales, en 50 mil kilómetros cuadrados. Hemos hecho también mapeo de parking lots, de bordes de lotes, de lineamiento de edificios, escuelas, y demás. Hemos trabajado en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Perú, Uruguay, Estados Unidos. Aplicando este tipo de análisis, en diferentes contextos, diferente morfología, en diferentes ciudades. Ahora, esas capas que les contaba anteriormente, nosotros diseñamos nuestro software de manera modular. Es decir, las capas se componen, y el software se compone. Entonces, las herramientas que están actualmente open source, son, que mencionaba Jess, de Satproc, y Unetseg, que permiten calcular, a partir de imágenes y verdad de campo, ya sea lo que es, lo que estaba acá atrás, field boundaries, delineamiento de techos, asentamientos informales, áreas quemadas, el mapa de cultivo, riesgo de incendio, y demás. Digamos, contar imágenes con verde al campo, con Satproc, pueden preprocesar las imágenes satelitales, y dejar listas para correr la red neuronal, con Unetseg, entrar en la red neuronal. ¿Sí? Tenemos una serie de paquetes, que totalmente no son open source, pero van a ir saliendo durante este año, orientados a, aplicaciones puntuales, de estos dos paquetes. Por ejemplo, si ustedes entran a nuestro repositorio de GitHub ahora, van a encontrar que hay un repositorio, que es sobre mapeo de áreas quemadas, que simplemente lo que hace es, componer Satproc, con Unetseg, y sobre eso, hacer un análisis de área quemada, post incendio forestal. Por ejemplo, una temática que en Argentina, está bastante lamentablemente, en conversación en estos días. Y así con las demás capas, que podemos calcular. A lo que voy con esto, es que nuestro producto, puede consumirlo, tanto un analista GIS, o un analista, ganador urbano, que quiera ver un mapa, como un developer, que le interese, agarrar estas herramientas modulares, y poder construir en base a eso. Y ese es el enfoque, que llevamos a cabo. Como les contaba, las herramientas, que actualmente son de código abierto, están en el repositorio del BID, son Satproc, y Unetseg. Y planeamos ir durante el año, haciendo casos de uso, componentes de herramientas, que sean de código abierto, y asimismo, que las estén en la plataforma del BID. Por ejemplo, el mapeo de áreas quemadas, lo vamos a subir muy pronto, si es que ya nos va a subir. Avanzo un poco, esta es la manera de consumir las herramientas, por ejemplo, en un Google Collaboratory, ustedes pueden importar otros paquetes, y comenzar a trabajar. Dejo acá un link, por si quieren acceder, esto es más para el tipo de usuario, programador, pero para el usuario o analista, como les contaba, pueden entrar directamente a la plataforma, en esta presentación, dejo un link para Gaxeda, donde pueden ver, los mismos datos, por ejemplo, de cultivo, usar el código, pero también pueden ver un dashboard, con la superficie por departamento, pueden ver un mapa, de lo que detectó el algoritmo, y también pueden descargarse un reporte. Como me queda poco tiempo, voy puntualmente a los casos de impacto, lo primero que quería destacar, de los casos de impacto, es que lo que nosotros buscamos, con el código abierto, es, bajar el costo de la replicabilidad, de estos modelos, entendemos que la replicabilidad, viene dada por, tener un equipo de gente, capacitada en resolver estos problemas, tener acceso a cómputo, tener los datos, y licencia de software. Lo que buscamos nosotros, con estas herramientas, es, remover el costo de la licencia de software, porque el código es abierto, remover el costo, o la necesidad de un equipo, tecnificado, porque nuestra herramienta, está empaquetada, para resolver eso, y bajar el tiempo, que gastan computación, porque son pasibles, de correr en la nube, de manera tal de, que sea accesible, y lista para usar, para cualquier organización, que no tenga, poder acceso a un equipo masivo, de computación. Los casos, que les contaba anteriormente, de impacto, vienen relacionados, con el mapeo de asentamientos, que les contaba, que hicimos en, en varios países de la región, este año vamos a mapear, Chile y Brasil, ese análisis que hacemos, es comparando, por ejemplo, el costo de hacerlo, con una imagen de alta resolución, versus una imagen, satelital pública, entonces, ahí lo que, el análisis que hacemos es, ok, la precisión del modelo, con la imagen de alta resolución, es de 95%, pero un vuelo, quizás sale de 100 mil dólares, en cambio, con la imagen pública, baja la precisión, pero el costo es cero, ofrecemos ese menú, de soluciones, para que la organización, que lo vaya a asumir, entienda, qué resultado va a tener, en función del presupuesto, que tiene para gastar, y si no tuviera presupuesto, lo puede ejecutar, lo que ya está disponible, y aún así, tener una precisión, bastante decente. Otros proyectos, que hemos hecho, es de mapeo, de basura de ese cielo abierto, usando la misma tecnología, y los mismos, los módulos de Python, acá por ejemplo, un paper, donde detallamos ese uso, esta herramienta, está de código abierto, en el repositorio, de la fundación, Mungiborn, pueden acceder ahí mismo, al análisis, y la plataforma Saldoma, que hicimos en Perú, con la misma idea, pero para mapear, minería ilegal, usando satélites, propios de Perú, como el Perusat, pero también satélites públicos, como Santina. Por último, en Uruguay, en Colombia, hemos trabajado, en la colección de Catastral, tanto para áreas rurales, en Uruguay, como para en Colombia, en lo que son, áreas urbanas, entender el monitoreo de obras, y hacer el seguimiento, a lo largo del tiempo.